16 días para navidad qué linda la decoración navideña acá en el centro comercial ok, bueno, encontré la primera opción algo clásico, pueden tomarse un cafecito entostado y bueno, yo lo acompaño esta vez con una mantecada que tienen acá y bueno, como segunda opción también pueden comerse si les gusta una donita en Dunkin Donuts esta tiene un costo de $3,500 pesos la donita solamente en cuanto al café y la mantecada en total fueron $5,900 pesos y bueno, de tercera opción les voy a mostrar algo que yo sé que a todos les gusta y es una manera que a mí me parece es una de las mejores maneras de endulzarse en la tarde mientras caminas y recorres todos los pasillos del centro comercial Arcadia y bueno, de última opción como les dije, algo que yo sabía que les iba a gustar muchísimo este heladito de Crescent Waffles es un heladito de dos porciones un plástico galleta y brownie así que bueno, a disfrutar por un precio de $5,900 pesos las dos porciones me parece me parece muy bien así que a disfrutar este helado y de momentos muy dulces acá en el centro comercial Arcadia y bueno eso sería todo por este video fue un video extremadamente corto pero preciso también porque quería no quería extenderme o a lo mejor hacer una rutina monótona sobre el centro comercial sino quería mostrar otra parte diferente y mostrar a lo mejor algo que como las opciones que pueden tener o hacer mientras están acá así que bueno espero que les haya gustado no olviden suscribirse comentarse comentar si les gustó o qué tipo de video les gustaría seguir viendo y bueno sí suscribirse darle me gusta para seguir apoyando el canal y bueno seguir creciendo dato importante antes de que se me olvide acá en el centro comercial el parque de Aero si no es gratuito no es gratuito tienen que pagar pero las primeras cuatro horas como tal tienen un costo de $3,000 pesos así que bueno tampoco es que es mucho lo que hay que cancelar en todo caso pero para que lo tengan en un menú $3,000 pesos por cuatro horas y por cierto recuerden que también me pueden encontrar por Instagram y TikTok nos vemos por allá besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!